... La transmisión en vivo y en directo desde la plaza en Almas del Distrito de Copane, Vizcanzánua, Gran Cuñaraca, a través de Radio Municipal de Copane, 104.1, Bucamante, a través de Radio Super Estéreo, 102.9, a la Ucumata y el Peña Sáenz, Unata, Alegrada, Bancachiric, Gracias de Alegrado, Bucamante, Islán y Peraquistúa, Eiza, Eiza, El Estado, Uriacinante, Política, Uxa, Torreira, Bucamante, Eiza, Región del Sur de Pudor, Uxa, Pocena, Campañanua, Acacariposano, Salja, Islán y Peraquistro, Núntame, Acacariposano, Salja, Desde la Plaza de Armas del Distrito de Copane, En el caso de novia, Cápiea, Otra, Tolerante, Cápiea, Sol. Ensame, Cápiea, Cápiea y Eiza, Cápiea, Eslán y La actividad de la historia, de la actividad cultural, de la actividad folclórica, de la actividad del Distrito 2, del CIOFATRIC. El día de hoy, Cristina Pino, presionamos al primer conjunto de la coordinada central, compañía. Y el día de hoy, de honor, que a la fin y a la devocionó la siguiente al cáncer. Y el día de hoy, Cristina, recordamos que a los precios y pasantes del 2018, y el día de hoy, que se encabezado por este lado, del año 2018. Gracias también a los toques, Cristina Pino, y cumple la inspirosa combinación del partido de la coordinada central, compañía. Gracias también a continuación, se aprecha otro de la coordinada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La ciudad de Hilo Una ciudad extraordinaria donde hay Pesca para favorear la ciudad de Hilo la ciudad de Pesca El Hilo baila y hoy es Copani El Hilo nos venimos a Copani ¡Sí señor! Y nosotros también nos vamos ya ¡Hasta Hilo! Así que llegamos al instante de las maletas ¡Muchas gracias! A este bloque de los incomparables de la división de Hilo ¡Gracias! A nuestros mejoros de Hilo y aquí bailando y Copani bailando en oro a San Miguel de Andrés Patrono del distrito del sistema hombre Copani ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y también... 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 Y también...